Me llamas y me dices Y me dices con miedo ¿Miedo? ¿Cuál miedo? Digan, no, yo ya te mire ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, qué cabroncito, papacito Con que quieres bañarte conmigo un jaboncito Ah, qué cabroncito, papacito Con que quieres bañarte conmigo un jaboncito ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya se me hizo, no se hizo Ya se me hizo, no se hizo Gina Jiménez es Canela Ah, qué cabroncito, papacito Con que quieres bañarte conmigo un jaboncito Ah, 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 ah Ah, qué cabroncito, papacito Con que quieres bañarte conmigo un jaboncito Con que quieres bañarte conmigo un jaboncito Sonido Canela Es... 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Cumbia! ¡Ah, qué cabroncito papacito! ¿Con qué quieres bañarte conmigo en jaboncito? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Pero sabes qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que ya me bañé! ¿Que por qué? ¿Que por qué? Porque ya me bañé. Éxito del sonido canela.